Son un dúo de artistas estadounidenses que inauguró este martes en el corazón de Times Square una estructura de 20 metros de altura con forma de perro caliente. En las palabras de Jen Catron hay mensaje claro. América arrebata muchas cosas, las escupe al sistema capitalista y las convierte en algo completamente diferente. Con esto hace referencia a que el hot dog fue traído por alemanes en la década de 1800 y después lo transformó. A la inauguración de la estructura acudieron una veintena de peatones que se acercaron a curiosear y que parecieron quedar defraudados cuando con el himno de Estados Unidos sonando a todo volumen, la instalación se levantó del suelo con lentitud y tiró una cantidad ínfima de confeti. Con esta pobreza totalmente intencional, los artistas pretenden reflejar la absurdez del sueño americano y la insatisfacción constante de los seres humanos que esperan siempre demasiado de las cosas.